Y un almacén de bombas y combustibles en una base militar en Volgogrado fue incendiada tras ataques con drones ucranianos que golpearon estos objetivos militares dentro de la Federación de Rusia y alcanzaron la pasada madrugada estos almacenes de bombas aéreas y de combustibles situados en la base aérea de Marinivka, región de Volgogrado de la Federación Rusa, según una fuente del servicio secreto ucraniano. El servicio de seguridad de Ucrania se ocupa con precisión quirúrgica de los aeródromos desde los que el enemigo ataca a Ucrania. Cada logro en este sentido reduce la superioridad aérea rusa y limita de manera significativa las capacidades de su aviación. Esto declaró la fuente anónima. Según el agente del servicio de seguridad ucraniano, este aeródromo es utilizado por aviones rusos que atacan posiciones ucranianas en la línea de frente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!